Bienvenidos, pequeños curiosos. Estas no son noticias, es la actualidad con los ojos de un niño. Con ustedes, Jacobo Mira, el Boy Scout News. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjenos insultos! Yo me llamo Jacobo Mira. No, Jacobo Mira, Mira, Mira. Hey, parceritos, cambiando todo ese tema. ¿Cómo están? Espero que les haya ido muy, muy bien. Hoy vamos a estar hablando de unos hechos muy interesantes. Muy interesantes, así que quédense. Estos serían los nudos del día. Y, parceritos, este es el primer nudo del día. O sea, imagínense que ayer, antiguos días, han habido demasiados paros. Y el que hubo por clase mundial fue el paro de taxistas. Y imagínense que un taxista amarillo, uno de estos, empieza a decir, ¡Ah, me están cobrando mucha gasolina, me están cobrando mucho viaje! Y no, eso no puede ser así. Porque los de las aplicaciones se están cobrando menos. Y eso está mal. Y por eso hubo un paro. Y mi mamá estaba, que se arrancaba las mechas. Porque ella tenía que ir a trabajar. Pero yo contento, riéndome de la vida. Porque yo no podía estudiar. Pero me tengo que desapercibidamente. Y, parceritos, ¿ustedes qué opinan de este hecho? ¿De este nudo? ¿Piensan que los taxistas tienen razón? ¿O que tienen razón los que manejan en aplicaciones? Dejen sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¡Qué rico! ¡Uy! Este es el segundo nudo del día. El nudo deportivo. Imagínense que el atlético junior de Barranquilla no da ni un pie con bolas. No da ni un gol. Los jugadores malísimos cobran un montón de plata. Y no hacen nada. Nada, nada. Y nosotros que jugamos por una bolsita de agua o un refresco en finales de colegios. No, no dan, no dan pa' nada a sus jugadores. Son muy malos. Muy malos. No dan pa' nada. ¿Y ustedes qué opinan sobre eso? ¿Opinan que, qué opinan? Díganme en la cajita de comentarios. Te felicito que vienan tuas. ¡Hey, parceros! ¿Cómo están? Discúlpenme ahí. ¡Uy! Y esta rosa. Se ve que este es el tercer nudo del día. El nudo de los famosos. Y también el desenlace de todo. Ustedes han oído hablar de la tusa, o sea, el lloriqueo de Shakira, porque todos sabemos que están lloridas. Todos los padres hablan y hablan y hablan de eso. Pero nosotros, ¿qué opinamos? ¡Uy! Perdón, los salpiqué. Claramente, los adultos no han pensado en los niños. ¿Cómo Sasha? ¡Y Milán! ¡Ah! Sí, y Milán. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando los adultos pelean? ¡O imagínense que todos tus padres sean famosos y todo en el mundo te reconozca! Porque... ¡Uy! 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 ¡Esos son los niños! ¡Una fotico! ¡Una fotico para Instagram! ¡Uy! ¡No! Uno se sentiría re... ¡Reacusado! ¡Ey! ¡Parseritos! Y apóyenos en las cuentas de PayPal, Neki y Bancolombia. Y acuérdense, memoríensenselo. Esto no son noticias. Es la actualidad con ojos de... ¡Niño! Pequeños Curiosos